Esta es la voz experta. Vía telefónica, saludo con gusto al maestro Israel Vázquez, quien tiene su sección de artes y artistas los martes, pero hoy, desde luego, le damos bienvenida en viernes. Israel, estamos atentos a tu aportación en esta, a tu sección de artes y artistas. Hola Lili, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. Oye Lili, no pues nada, aquí, tarde pero sin sueño, con mi cápsula. Oye, te quiero platicar algo, algo interesante, algo padre. Es muy breve, pero creo que está padre la narrativa, la historia, sobre todo la moraleja. Es algo que mi papá me había, bueno, digamos que me platicó hace muchos, muchos años y recientemente lo volvimos a platicar. O sea, trajimos nuevamente ese recuerdo porque pues yo fui bombardeado por mi padre desde niño, o sea, pues como todos, ¿no? Tratando de absorber como una esponjita, ¿no? Las enseñanzas, las experiencias que nos dan con la mejor voluntad, ¿no? Y ese amor que nos tienen para que nos vaya bien, ¿no? Y no tropecemos tanto y que tengamos un crecimiento, etcétera. Y bueno, que nuestra vida se conduzca por el mejor camino y la mejor vereda, ¿no? A eso que todos queremos llamar éxito o que todos queremos conseguir. Y mira, sin más preámbulo, pues este, así que cuento corto, perdón, te lo platico así como me acuerdo. Fíjate, a ver, ahí te va. O sea, las langostas son seres blandos bajo un caparazón rígido, ¿sí? O sea, este caparazón no crece, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cómo le hace la langosta para poder crecer? Bueno, pues resulta que cuando nace con ese caparazón y empieza a crecer, pues empieza a tener una presión determinada y se empieza a incomodar, ¿no? Porque pues ya no empieza a caber, ¿no? Si se empieza, le empieza a molestar, digamos, se incomoda. Entonces, ya cuando de plano no puede crecer más, ¿sí? Por el caparazón que es rígido, es duro, busca un lugar como rocoso, hace cuenta una cuevita, y entonces baja y se protege de los depredadores para poderse quitar ese caparazón, Lili. Cuando se lo quita, crea otro, ¿sí? O sea, se quita ese caparazón y crea otro caparazón. Y así se la pasa. O sea, se repite esta situación, se repite muchas veces. Vuelve a crecer, vuelve a tener esa presión del caparazón, se vuelve a incomodar, vuelve a bajar a alguna roca, se protege de los depredadores y vuelve a quitarse ese caparazón y crea otro, ¿no? Y continúa con su vida. Imaginemos, por ejemplo, entonces, imaginemos que la langosta tuviera un doctor, ¿sí? Bueno, qué comparativa, ¿no? Pero imaginemos que tiene un doctor la langosta y cuando se empieza a sentir mal, pues le avisa al doctor y el doctor pues la atiende, ¿no? Y le da un analgésico, un antiinflamatorio y ya, tan, tan, ya resuelto tu rollo, ¿no? Y pues entonces la langosta, pues a todo dar, ¿no? No tendría que crecer, ¿sí? No necesitaría ni cambiarse el caparazón ni nada, ¿no? Porque pues todo se lo resolvió el doctor. Pues aquí viene lo bueno y la comparativa con nosotros. Creo que ese es el ejemplo de la langosta es una buena señal, ¿sí? Para que nos demos cuenta de que lo que a la langosta le hizo, la incitó, la, la, ¿cómo te puedo decir? La motivó a crecer es la incomodidad, Lili. La presión ya no podía crecer más, ¿sí? Entonces busca esa forma para poder crecer, búscase las arreglas de alguna forma para poder crecer, para poder continuar, ¿sí? Pero de una óptima forma. Digamos que la moraleja en este caso, Lili, es que muchas veces la presión y el estrés, ¿sí? Y esa incomodidad son señales que nos pueden servir para poder crecer, para poder ser mejores, para poder continuar librando el obstáculo, ¿sí? Las adversidades, Lili, yo considero que son una muy buena oportunidad para superarnos y, al final de cuentas, ser mejores. Bueno, Lili, pues aquí estuvo todo el rollo y espero les haya gustado esta pequeña historia, esta pequeña, pues, cuentito, narrativa, ¿sí? Creo que tiene una retórica interesante y, bueno, te mando un abrazo, Lili, y saludo mucho a tu auditorio y, bueno, pues, síganme en Instagram, IBR siete cuatro, Israel Vázquez Román, para servirle a usted y a la Virgencita del Metro Portales. Saludos a todos. Bye. Gracias a Israel Vázquez, como cada semana lo escucha generalmente los martes en este espacio a las cuatro treinta de la tarde, bueno, hoy en viernes, esta sección de Artes y Artistas.